Me contemplo por la orilla del agua Desde que yo recuerdo No sabiendo el por qué Nunca la perfecta niñecito De vuelta al agua he venido Es duro y lo intentaré Una y otra vez cada ruta que hay Tiendas que tome me regresarán Al lugar aquel donde anhelo estar Y no hay que ir jamás Este punto en que están cielo y mar me llaman Y yo que sé cuán lejos es Si el viento en mi vela de acompañarme Un día sabe Y si voy ignoro aunque tan lejos voy Yo sé bien que todos en la isla Son felices en su isla Por designio todo es Yo sé bien que todos en la isla Cumplen bien sus papeles El mío es rodar tal vez Puedo liderar Darnos fuerza hoy Y contenta estar Seguir mi actuación Mi voz interior Canta otra canción Está mal en mí Una luz en la isla Una luz en el mar Yo que sé Yo que sé Cuán lejos es Y el viento en mi vela de acompañarme Por pensarme Cuán lejos es La luz Gracias por ver el video.